Oración por los hijos Como suave sinfonía de las aguas del mar Cuando siento tristeza En las alabanzas encuentro la paz que mi alma necesita Cuando necesito de tu protección En la oración puedo escuchar que tú prometes cuidar de mí Es por ello, mi Dios Que todos mis planes y necesidades Siempre las pongo en tus manos Cada que tengo algo que decir Primero vengo ante ti, Señor Porque solo en ti confío plenamente Y ahora que tengo la necesidad de pedirte Por lo que más quiero en esta vida Por mis hijos, me dirijo a ti Porque solo tú puedes darme la confianza de que los cuidarás Porque solo tú me has prometido que estarás ahí conmigo cuando ore Porque después de tantas muestras de amor de tu parte, Señor Mi confianza descansa en ti, amado Padre celestial Por eso hoy, Señor Vengo ante tu presencia Para pedirte humildemente Que cuides de mis hijos que tanto amo Que siempre vayas con ellos A donde sea que vayan Que nunca les falte nada Que siempre conserven amor Que siempre conserven amor en sus corazones Que no haya entre ellos peleas Y que siempre vivan en armonía Tú sabes, Señor Que lo que uno anhela Siempre para los hijos es lo mejor Que no les falte nada Que tengan salud Y que siempre estén unidos Y en paz Por eso hoy Con profunda reverencia Invoco tu nombre Porque sé que tú me escuchas Y confío En que cuidarás de mis amados hijos Pido, Señor Que cada paso que den Tu mano poderosa los guíe Que en cada decisión Que tomen en sus vidas Tu palabra a sus oídos Los instruya a hacerlo mejor Que si alguno, Señor Cayere Que tu poder Lo ayude a levantarse Que a mis hijos, Señor Nunca les falte la salud Y se llegasen a enfermar Que sea para tu honra Y se levanten con mayor fuerza Y fortalecidos en la fe, mi Dios No permita, Señor Que se aparten de tus caminos Quiero siempre verlos andar Bajo tus estatutos, Señor Deseo Que cuando llegue yo a faltar Ellos se queden Con la fe en lo alto Y nunca se aparten De tus caminos Mi mayor deseo, Señor Mi mayor deseo, Señor Es cumplir el propósito Que me has encomendado Para con mis hijos Que siempre te sigan Y nunca se olviden Que tú los amas, mi Dios También, Señor Te pido que los ayudes A realizar sus sueños Por sus estudios Por sus planes En sus familias Que han de formar Y en el carácter de Cristo Que deseo Conserven siempre En sus mentes Y en sus corazones Señor mío Dejo la vida De mis hijos En tus manos Para que los protejas Los bendigas Y los guardes De todo mal Y peligro Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Si les ha gustado Esta pequeña oración Por nuestros hijos Suscribanse a mi canal Y compartan esta oración Con sus personas más cercanas Amén